¿Qué es la sesión bibliográfica? ¿Por qué es importante? ¿Por qué de pronto este tema ocupa los primeros lugares en los journals de psiquiatría y bueno de medicina? Entonces, pues adelante y muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora, por la invitación a coordinar este seminario y vamos a iniciar. Doctor Minuz de adelante, por favor. Sí, doctor. Muchas gracias. Me coordina el doctor Luis Gerardo Moncayo Samperio, a quien pues agradezco mucho su apoyo para la realización de este seminario, quien es médico adscrito a los servicios clínicos. En el contenido que vamos a abordar, vamos a hablar primero de unos conceptos fundamentales de historia, de los modelos de discriminación, el encuentro clínico, salud mental, toma de acción en Estados Unidos y México, e impacto de las características étnico-raciales en México. Antes de empezar, pues me gustaría decir que como tal, pues todos estos términos discriminación, raza, son términos que pues han sido pues muy debatibles, se han puesto sobre la mesa y que pues estudiarlos desde el punto de vista biologicista y desde el punto de vista social, pues es correcto. Sin embargo, pues para fines de este seminario, lo vamos a abordar desde un punto de vista más social. En 1964, la UNESCO declara que existe una clara diversidad entre todos los grupos humanos y que una población genéticamente homogénea como la raza nunca ha existido. Por otra parte, la American Association of Physicians Assistance, por sus siglas en inglés, en su declaración de los aspectos biológicos de la raza de 1996, establece que el término raza en sí es anticientífico, ya que todo ser humano tiene el mismo potencial biológico de asumir cualquier cultura. Estas declaraciones son importantes por el hecho de que ya desde ahí tenemos que el concepto de raza lo dejamos como debajo, como escondido, digamos. Y sin embargo, es importante recalcar que pues desde los últimos años y más con los movimientos sociales que han tenido pues mucho crecimiento en estos últimos en estos últimos años. No podemos dejar pasar que pues estos términos realmente tienen un impacto, aunque estas declaraciones pues ya desde hace muchos años lo hayan puesto así. Y justamente vamos a empezar con un primer concepto que es este que se llama la ceguera de raza, que es no diferenciar a las personas por los atributos raciales. Y de esta forma lo hace menos sensible a la discriminación, sin embargo, con tendencia a amenazas, sesgos y hostilidad de un grupo dominante. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir que, bueno, no vamos a hacer distinciones entre los grupos humanos. Sin embargo, inconscientemente existe esta tendencia como a discriminar sutilmente, formarse grupos que se creen superiores o inferiorizan a otros grupos. Como definiciones principales también con fines de este seminario, pues vamos a estar tocando el punto intermedio entre estos dos, que son etnia y raza. El primero, etnia se define como una comunidad humana definida por las características lingüísticas y culturales. Por otro lado, la raza se define como una construcción social apoyada en la creencia de que existen diferencias genéticas o biológicas entre grupos. Muchas veces el término raza, pues se puede también, o puede denotar, pues hostilidad, puede denotar jerarquización. Pero este otro término, racialización, pues es justamente el cómo se atribuyen todas estas características físicas a las personas y realmente se les forma un estereotipo por sus características físicas. Entonces, aquí la pregunta es si realmente estamos en una creencia errónea de un constructo social, ya que pues las razas humanas no tienen existencia o justificación científica como una realidad biológica o por sus atributos genéticos. Y los rasgos físicos o culturales adquieren relevancia como principio de jerarquización social, contribuyendo así a legitimar relaciones de poder o dominación entre grupos. A grandes rasgos de la racialización es eso, dar esa atribución por las características físicas. Y bueno, de ahí que pues justamente esta pregunta es correcto hablar de raza y podemos decir que mediante el proceso de la racialización se adquiere relevancia como criterios de categorización, discriminación y exclusión social. Es decir, el término raza, digamos, correcto, pues es importante para no dejarlo invisible y al contrario, justamente enfocarnos en combatir pues estas tres situaciones, la categorización, la discriminación y la exclusión social, que a fin de cuentas son tres constructos de la desigualdad social. De ahí vamos, pues justamente a definir esto, que es la discriminación racial y todas las organizaciones internacionales, pues realmente no se han podido poner de acuerdo, no hay un consenso de cuál es la definición, pues más aproximada, pues justamente a este problema. Muchas de ellas mencionan que la más acercada es la de la convención internacional sobre toda forma de discriminación racial, la ICER, en donde pues justamente señala estos puntos, distinción, exclusión, restricción o preferencia. ¿Por qué? Motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico. Y pues todo, todo esto nos lleva pues justamente al punto de la desigualdad y la pérdida de los derechos humanos o de las libertades en pues diferentes ámbitos, ya sea políticos, económicos, sociales y pues como abordaremos también el día de hoy, pues en salud. De ahí que sociológicamente también se describen pues múltiples dimensiones de de la raza. Y es que otra parte importante de hablar de raza correctamente es que también nosotros tendemos a autorreconocernos como como algo, como parte de un grupo. Y sobre todo, pues todos estos, todas estas definiciones y pues todas las razas, entre comillas, digamos que que hay, no? También nos obligan pues de cierta forma a identificarnos con una, no? Y también la forma en que otros se perciben a los demás y también pues con fines estadísticos o para la obtención de datos sociodemográficos. Las personas pues tendemos también pues a compararnos o también a autorreconocernos por nuestro color de piel, nuestra apariencia, nuestro linaje o pues nuestros por nuestros ancestros. Es importante también conocer el trasfondo histórico, cultural, pues de esto realmente desde los últimos años, después del acontecimiento de la muerte de George Floyd, pues esto ha estado creciendo muchísimo. Y sobre todo en Estados Unidos, que pues es el país en donde más se ha visto, más ha impactado este tema. Brevemente en la historia del racismo en Estados Unidos tenemos registros que desde mil seiscientos, pues se instituye la esclavitud prácticamente con una frase muy desgarradora que eso te sometes o mueres, en donde la persona pierde su autonomía y aprende a sentir miedo y odiarse a sí mismo. Y pues a lo que nos compete, esto repercute en la incapacidad de expresar emociones. Benjamin Rush, que fue uno de los personajes que firmó el acta de independencia de Estados Unidos, acuña este término negritud, que lo describe como una forma de lepra que podía ser curada solamente siendo blanco. Y observaba que los esclavos que venían de África, pues se volvían entre comillas locos o cambiaban su conducta, pues al llegar al continente americano. Justamente de este término nacen la primera sociedad anti esclavitud en América. Paradójicamente se seguía utilizando para justificar los tratos inhumanos. Samuel Cartwright describe la drapetomanía, que la describe como una enfermedad mental que se caracterizaba por la urgencia incontrolable de escapar, la desobediencia, el contestar al hablar o el rehusarse a trabajar, que era pues propiamente de los esclavos afroamericanos. Jean-Baptiste Lamarco, Charles Darwin, con las teorías evolucionistas, proponen pues este término que es la degeneración, que envuelve el pensamiento racial para explicar el progreso de la raza. Y esto propagó teorías sobre rasgos heredables, por ejemplo, de criminalidad, desviaciones sexuales y debilidad de mente. En Italia, Cesare Lombroso escribe este libro, Lomo Bianco, Lomo Di Colore, El Hombre Blanco y El Hombre de Color, que prácticamente lo que hizo fue plasmar fotografías o dibujos de personas de raza negra. Y dependiendo las características físicas, describía si tendrían a ser violentos, si tendrían a ser criminales. Y hacia los años 1900, principios del siglo pasado, surge esta ideología llamada eugenismo, la cual reforzó a la población blanca a evitar integrarse con personas negras u otras minorías. Esto ya que se reforzó mucho la idea de que al mezclarse con estas personas o, por ejemplo, al procrear con estas personas, se podían heredar rasgos de enfermedades mentales, criminalidad, etcétera. Esto repercutió mucho en reformas de salud. Por ejemplo, de 1907 a 1940, hubo una gran castración en Estados Unidos, en donde aproximadamente 18,552 personas fueron esterilizadas, justamente con el fin de que no procrearan y no heredaran estos rasgos. Y también influyó en leyes de migración, que no fue hasta 1960 que personas asiáticas ya podían ingresar al territorio estadounidense. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues que el legado que tiene la historia repercute hoy en día. Y es que las personas afroamericanas sometidas a su esclavitud, pues experimentaban la separación de su familia, violencia física, tortura, hambruna, muerte. Y pues el impacto psicosocial no terminó con los hechos en sí y siguen repercutiendo negativamente, pues de una forma transgeneracional. Y de ahí que las emociones, los pensamientos y el comportamiento derivado de la esclavitud siguen impactando hoy en día. Siguen en los grupos sociales, en grupos de raza negra, pues los pensamientos negativos por los traumas y experiencias históricas, la experiencia de respuestas psicológicas, pues en población negra y algo que hemos visto en los últimos años. Y la habitación ante situaciones que recuerden, pues a la esclavitud. Esto, este contexto, contexto histórico, pues es importante ya que actualmente, pues se está tomando en cuenta. Y ya desde hace un par de años, estos, estos conceptos, pues se están todavía pues reformulando. De ahí pasamos, pues a los modelos de discriminación actuales, que pues dentro de la literatura, pues se pueden encontrar muchos. Pero en primer lugar, es importante recalcar que hablando, pues de salud mental, la parte que compete, pues hablar de esto es la psiquiatría social, la cual es un paradigma que combina el entrenamiento médico con antropológico, con psicología social, la cultura psiquiátrica y la sociología. Y el objetivo es subrayar el efecto de los factores socioeconómicos en los trastornos mentales y pues en los diferentes problemas que se afrontan, pues en la actualidad. Uno de los términos de estos modelos de discriminación es el rebaño invisible, que se define como un agregado de pocos individuos que claman ayuda de mantenerse inocentemente bajo un grupo dominante. Y de cierta forma gozan de forma silenciosa de los privilegios del grupo dominante. El paradigma de minoría incluye sesgos de asociaciones estereotípicas y esto genera una discrepancia en la percepción hacia otros y cuestiona sobre la inferioridad de ciertos grupos sociales. Y algo que pues a nosotros en nuestra profesión lo vemos mucho, pues es el estigma y sobre todo pues el estigma en salud y salud mental, que es la capacidad de imponer una visión legítima del mundo social. Y esto promueve una motivación a mantener a unas personas, entre comillas, fuera, debajo, en un grupo social. Y la vivencia de todas estas formas de discriminación se puede pues agrupar justamente en este, en esta otra forma, que es el racismo internalizado, que es el proceso en el cual las personas aceptan e internalizan las acciones de la cultura blanca dominante y las creencias hacia personas negras. Hoy en día se habla que es una forma de esclavitud psicológica. Por ejemplo, en el año 1940, yo creo que muchos hemos visto en internet, videos relacionados o representaciones, pues de lo que fue esta prueba de los muñecos, de Dole Test, de Kenneth y Mamie Clark, en donde pues le pusieron a un niño de raza negra, un muñequito de color blanco y un muñequito con la piel de color negro. Y le preguntaban, ¿quién es parecido a ti? Y él señalaba pues al muñequito con la piel de color negro. Le preguntaban, ¿quién es bueno? Él señalaba al muñequito de color blanco. ¿Quién es malo? Y señalaba al muñequito de color negro. Y a pesar de que él se identificaba con el muñequito de color negro por su apariencia física, la parte social, digamos, que ya vive el niño por su contexto, pues es importante. De ahí, por ejemplo, que en la literatura, pues podemos encontrar ya, pues muchos artículos relacionados al tema. Por ejemplo, este artículo que habla de la influencia del racismo internalizado en relación entre la discriminación y pues presentar síntomas de ansiedad. Fueron 157 participantes de raza negra en una universidad en donde la mayoría de los estudiantes eran de raza blanca. Con varios instrumentos se midió la discriminación racial, el racismo internalizado y el estrés. Y los resultados, pues es que sí se encuentra una asociación positiva entre la discriminación racial y los síntomas ansiosos subsecuentes en individuos con altos niveles de la internalización de los estereotipos negativos. Y algo muy interesante, pues es que las acciones que se toman dentro del campo clínico han estado constantemente, han sido constantemente cuestionadas y pues la forma en que nosotros podemos cambiar el abordaje también. Y es que nosotros, ya pasando a esta parte del encuentro clínico, pues al entrevistar a una persona, realmente pues esta entrevista, esta convivencia, pues tiene una naturaleza interpersonal, clínica. Pero pues así como una persona tiene un contexto cultural, y pues cada quien, todos tenemos el nuestro, pues podemos inconscientemente asumir por la raza ciertas cuestiones que tal vez no sean reales. Y esto puede impactar mucho en el diagnóstico y el tratamiento, y sobre todo vamos a estar hablando de estos sesgos en la percepción, la expectativa y la interacción de los individuos. Y vamos a hablar de dos tipos de sesgo. El primero es el explícito, que es el conocimiento consciente y desagrado por un grupo. Es decir, estar conscientes del estereotipo de la persona que estamos viendo. Y esto lo podemos ver aquí de una forma más caricaturesca, pero es real, ya que las culturas, pues por ejemplo, los mexicanos nos pueden identificar fácilmente como una persona con bigote, con sombrero y sentado en un cactus. Y esto refleja pues que los mexicanos pues tal vez somos flojos, ¿no? O las personas asiáticas que pues son un poquito más disciplinadas, ¿no? Y nos representan mucho con artes marciales. O bien, pues por ejemplo, recordé mucho al realizar este seminario en Yolanda Vargas Dulce y en Memín Pinguín, este historieta que se publicó en los años 50 en México, pues en donde justamente estaba el estereotipo de las personas afromexicanas. Y por otro lado está el sesgo implícito. Este es un poco más complejo, digamos, ya que es una asociación inconsciente de los estereotipos. No es lo mismo que yo explícitamente diga, esta persona, y en varios artículos que revisamos, decía una persona de raza negra, pues tiende a ser una persona violenta, ¿no? Pero no es lo mismo que esa persona, por ejemplo, si usa lentes, si tiene un color de piel un poco más claro. Pues esto está inconsciente de ser más calvo. Y esto pues nos lleva a que puede haber una... Entonces, estas manifestaciones, estos sesgos, nos pueden generar una confianza sesgada, desconfianza sesgada, un optimismo, escepticismo. Justamente podemos, al momento de interactuar con las personas, pues presentar falta de interés, porque pues el estereotipo nos lo está diciendo, minimizar los síntomas. Podemos enfocarnos en aspectos del examen mental que pues tal vez no deberíamos enfocarnos tanto ahí. Una persona que no hace un contacto visual, lo vemos con un afecto hipotímico, y podemos pensar automáticamente, esta persona no va a cooperar, ¿no? Pero mucho de eso también tiene que ver con la apariencia de la persona. Y de ahí pues únicamente hacer un diagnóstico, pues palomeando los criterios, ¿no? Y esto también repercute pues en un tratamiento que va a ser sin fundamento. ¿Cuáles son las consecuencias de estos sesgos? Y es que ya en los artículos, pues se está hablando de por qué justamente en diferentes trastornos, iremos viendo ahorita en unas diapositivas, pues por qué se cometen estos sesgos. Por ejemplo, en este que pues habla sobre las diferencias en el uso de la terapia electroconvulsiva en la depresión mayor. Y en los métodos de este estudio fueron personas hospitalizadas de raza negra y blanca por episodios de depresión mayor de 1993 a 2007. 419.686 participantes. Y se observó pues en los datos si había una disponibilidad de admisión a una unidad que tuviera algún equipo para hacer la terapia y si se usó la terapia. Y los resultados son interesantes. Y es que la probabilidad de recibir la terapia electroconvulsiva en personas de raza blanca fue mayor a las de raza negra. 7% versus un 2%. Y la probabilidad del empleo de la TEC en personas de raza blanca fue mayor también a las de raza negra. Un 11.8% versus un 3.9%. Otro es este y algo que también vivimos frecuentemente que es la sujeción gentil. Y es que en este estudio pues el objetivo era ver pues por raza quiénes eran los que más veces o qué tipo de raza pues se sometía más a la sujeción gentil. En 11 unidades hospitalarias entre 2018 y 2019 se vieron estos datos y las variables de la raza, etnia, antecedente de vagabundeo. Si la persona tenía seguro de gastos médicos fue el antecedente de consumo de sustancias. De los 32.094 pacientes, 2.458 en 2.458 se aplicó por la restricción física. Y los principales factores asociados a esta fueron la raza negra o afroamericana y la etnicidad hispánica. Hace un mes aproximadamente se habló pues en el seminario en la sesión bibliográfica pues de este artículo del uso del aducanumab que tiene dentro de los antecedentes pues justamente que históricamente los inhibidores de la acetil-colinesterasa pues han sido menos utilizados en población afroamericana, en latinos o en población asiática. Y citando pues estos antecedentes que pues desde 2005 ya se estaba viendo esta tendencia. La esquizofrenia es uno de los trastornos en donde más encontramos que se está hablando de esto. Y es que históricamente la esquizofrenia ha sido más documentada en personas de raza negra en Estados Unidos. Este artículo que habla de los patrones de diagnóstico en latinos, afroamericanos, europeoamericanos, diagnósticos psiquiátricos, tuvo resultados pues interesantes y algunos datos interesantes. Ahí se va a figurar. Aplicando pues algunos cuestionarios autoaplicables sobre síntomas y funcionalidad que han sido aceptados en pacientes multietnicos. Se encontró que los trastornos del espectro de la esquizofrenia eran mucho más diagnosticados en personas afroamericanas comparadas con latinos o europeoamericanos. Y justamente este artículo toca en sus conclusiones que la posible explicación es por el sesgo debido a la falta de competencia cultural de los clínicos. Otro similar de este autor, de Arnold Barnes, pues, en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en una unidad hospitalaria de Indiana y con la base de datos de ahí, se encontró que el porcentaje de diagnóstico de esquizofrenia en personas de raza negra fue de tres a cinco veces mayor que en personas de raza blanca. Y justamente en las conclusiones vuelve a tocar este tema. Para la reducción de los sesgos clínicos, en el DSM-IV se añade un componente cultural y étnico para los trastornos. Sin embargo, no se puede medir la forma en que los clínicos utilizan estos componentes o la forma en que los utilizan pues puede ser limitada y eso supone también un sesgo. Cuatro años después, el mismo autor saca este artículo en donde en una universidad de Nueva Jersey igual se utilizó un cuestionario autoaplicable en una población mayor, 19.219 personas, y en donde los resultados se observa que los afroamericanos se diagnosticaban pues igual más frecuentemente con esquizofrenia comparados con latinos y europeos. Y vuelve a tocar este punto. ¿Por qué? Y pues la posible explicación se debe probablemente al sesgo debido a la falta de la competencia cultural de los clínicos. Hablando, por ejemplo, del trastorno bipolar en este artículo de las diferencias entre la sintomatología del trastorno bipolar en los diferentes grupos étnicos raciales, en esta muestra de 43.093 adultos en Estados Unidos con diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 se encontraron diferencias significativas de los síntomas entre los diversos grupos étnicos. Los que más se encontraron en población de raza negra pues fue la disminución de la necesidad del sueño, el aumento de la autoestima y la grandiosidad. 50% más en latinos y negros en comparación con blancos. Esto es un dato que a mí me pareció muy interesante ya que en las conclusiones dicen que para la reducción de los sesgos nuevamente de los sesgos clínicos se añade el componente cultural. pero menciona que la forma de expresar de la población de expresarse de las personas negras pues normalmente tiende a ser pues muy muy acalorada muy la describe como colorida y esto también puede significar un sesgo en el cómo una persona pues puede expresar los síntomas y aquí viene la parte importante en cuanto a la clínica y es que debemos tener en cuenta que los pacientes tienen un contexto cultural, un trasfondo cultural y asimismo los clínicos también tenemos el nuestro y esto puede suponer como pues un choque entre los estereotipos pero andan en cuenta la forma en que los pacientes pueden expresar los síntomas y también dependiendo su cultura y esto recuerda mucho pues al apartado del DSM-5 que pues habla de trastornos un poquito más culturales como el trastorno de nervios pues de esta forma también debemos aprender a tener una mejor comunicación con los pacientes y esto nos lleva a una mejor interpretación de signos y síntomas para evitar los sesgos en el diagnóstico y en el tratamiento pero ¿qué pasa si no solamente es la discriminación por el tono de piel sino que es algo que realmente tiene que ver desde el sistema desde una institución y es que el enfoque actual es que la discriminación étnico-racial se debe combatir desde el sistema desde el origen y la definición de la discriminación institucional o estructural es como las estructuras institucionales y procesos se organizan y promueven la misma inequidad social y esto lleva a una falla de organización ante los servicios apropiados y profesionales pero ¿qué pasa si no solamente es el sistema sino que también la discriminación no va solamente por la raza el tono de piel sino por la clase socioeconómica el género la discapacidad algún problema de salud de salud mental pues justamente vamos a este otro que engloba todavía más esto que es la interseccionalidad que cuestiona cómo múltiples formas de desigualdad de identidad se relacionan en diferentes contextos y a través del tiempo y es que es lo que nosotros vemos con las personas tenemos género religión nacionalidad etnia la edad y no es algo lineal lineal perdón categorizar a las personas solamente por una situación sino por todas estas variables y justamente aquí como vemos en el diagrama pues hacen las intersecciones y aquí es donde surge la pregunta en medio pues ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que se está abordando el tema actualmente? Muchas asociaciones sobre todo pues en psiquiatría buscamos sobre revistas pues ¿qué están haciendo justamente como para hacer más visible esto? Por ejemplo la American Journal of Psychiatry hizo un comité para el combate de racismo injusticia social y inequidad en salud en donde se impulsa toca estos puntos el primero impulsar la inclusividad y diversidad en la misma revista propulsar la calidad de artículos sobre el tema señalar artículos que propongan estrategias para la educación en salud de personas negras desarrollar un sitio especial de la revista de internet que hable sobre el tema y en coordinación del APA también tomar acciones para eliminar el racismo estructural en la universidad de Yale también dentro de su departamento de enseñanza se hace este comité para justamente poner en la agenda pues los problemas de diversidad equidad e inclusión esto se forma en septiembre de 2020 y justamente también por la pandemia de COVID-19 se observó que estas desigualdades y estos problemas de discriminación también repercutieron por ejemplo en la calidad de atención incluso pues en la mortalidad de las personas que pues se vieron afectadas por la pandemia y justamente tenía que ver pues con la segregación y ponen el problema ponen la agenda pues los problemas en equidad diversidad e inclusión dentro de su departamento e incluye el subcomité de investigación el clínico y de educación por otro lado la American Psychiatric Association pone también estos tres puntos promover recursos de educación sobre la historia del racismo estructural explicar el impacto del racismo estructural en salud mental en pacientes y en colegas y desarrollar recomendaciones para eliminar el racismo estructural en la misma asociación y a todo esto también las implicaciones éticas pues se han vuelto pues como a replantear y justamente algo que buscan las personas dedicadas a esto pues es que haya justicia social en investigación cómo cambiar el racismo estructural desde la formación de los estudiantes de medicina igualdad en salud y ya que las diferencias en la atención pues quitan la estabilidad de la salud y la igualdad optar por una perspectiva comunitaria al realizar consultas éticas y de ahí favorecer la inclusión y ayudar a las instituciones a desarrollar políticas organizacionales para promover los derechos de los pacientes y los ciudadanos y qué pasa en México y es que pues nuestro país tiene una gran gran diversidad de norte a sur tenemos 68 pueblos indígenas que tienen 11 familias lingüísticas y de estas derivan 364 variantes dialectales es decir si tenemos pues no solamente la cuestión negro o blanco hay una pues una gran cantidad de grupos que tienen que ser visibilizados y de ahí que pues en las últimas encuestas del INEGI se ha utilizado este este sistema que pues son las dimensiones de la caracterización étnico-racial y es que aquí en México pues justamente la forma en que las personas se autorreconocen tal vez sea un poco diferente como lo hacen en Estados Unidos y de ahí que toman estas variables uno es la identificación lingüística las lenguas indígenas otro es la autoadscripción étnico-racial ya sea blancos mestizos indígenas negros mulatos o bien que no no concuerdan con alguna de estas descripciones y también por el tono de piel la secretaría de salud en 2014 lanza un programa de interculturalidad en salud experiencias y aportes para el fortalecimiento de los servicios de salud y este programa resulta muy interesante ya que pues como tal vez muchos de nosotros en nuestra formación pues tuvimos que ir a comunidades indígenas o comunidades pues con escasez de servicios de salud y muchas veces el acceso a la salud pues se encuentra muy limitado y este programa justamente pone sobre la mesa pues la problemática de esta atención en salud sobre todo en personas de población indígena y afrodescendientes muchos de ellos por ejemplo con las diferencias lingüísticas hay generaciones todavía de personas indígenas que no hablan español pues justamente promover los procesos educativos el uso de intérpretes por ejemplo y en algunos lugares por ejemplo en Quetzalán Puebla hay un hospital de medicina tradicional que justamente está coordinado con la Secretaría de Salud y en muchos de los lugares pues puede ser también una alternativa por otra parte pues el Colegio de México también encontramos pues que tiene justamente este proyecto que es muy interesante que es el proyecto sobre discriminación etnico-racial en México el PRODER que prácticamente pues es la recolección de información y esta información pues plasmarla y ver justamente pues todas las formas de desigualdad que existen en México con respecto pues a las características etnico-raciales y justamente en esta encuesta pues se ve el impacto de estas características y es que pues hablar una lengua indígena pertenecer a una comunidad indígena y el color de la piel en nuestro país resulta en una menor posibilidad de progresar en estos tres en estas tres situaciones la educación en el trabajo y en la distribución de la riqueza y es que en el siglo pasado aquí en México en las encuestas nacionales realmente no se consideraba pues como tal el tono de piel solamente se consideraba si la persona era no indígena o indígena o hablante de lengua indígena no fue hasta que en el año 2000 por normas internacionales que ya se enfocaban en el autorreconocimiento de las personas pues fue que empezó a ser un poquito más variable esto y por ejemplo hasta 2015 en el INEGI pues ya hubo una visibilidad estadística de población afrodescendiente y afromexicana en estas encuestas realizadas pues esta es la distribución de cómo consideran el color de piel pues las mujeres y los hombres mexicanos adultos y vemos que pues un porcentaje grande pues se considera con un tono de piel más claro y de ahí que aquí en estas encuestas también se se observa los ingresos económicos pues de las personas y la tendencia pues a que entre mayor ingreso económico pues es un tono de piel más claro ya todo esto en donde queda la salud mental y la discriminación étnico-racial en México realmente pues información hay aunque muchas veces es carente o se evita tocar el tema uno de los ejemplos pues puede ser este artículo de una universidad de la ciudad de México en donde a los estudiantes se dividieron en tres grupos blancos morenos claros y morenos y se evaluaron las diferencias de salud mental entre estos grupos dependiendo por las experiencias de discriminación el atractivo físico y el nivel socioeconómico en los resultados se encontró que los de piel morena tenían niveles más bajos de vitalidad y autoestima y más altos en cansancio y en consumo de alcohol y esto debido a que se perciben con experiencias de discriminación por ser menos atractivos en conclusión la discriminación étnico racial engloba las diferentes formas de exclusión de grupos de personas no sólo por sus características físicas sino los aspectos culturales ancestrales y de autorreconocimiento de las personas si bien el término raza involucra dentro del constructo su uso para jerarquizar grupos dominantes también puede ser utilizado con fines de reconocimiento del problema de discriminación las diferentes formas de discriminación juegan un papel muy importante en la salud mental los estereotipos pueden impactar en el diagnóstico el tratamiento y el pronóstico de los trastornos mentales y hablar de discriminación y de sus implicaciones en salud mental abre las puertas a investigar más sobre el problema en nuestro medio me gustaría concluir con esta frase que es el decimoquinto sentimiento de la nación que dice que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas y solo distinguirá un americano de otro el vicio o la virtud José María Morelos y Pavón Sentimientos de la Nación 1813 muchas gracias 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 por ver el video